Así que ya me imagino a los chicos, el jueves en la tarde, últimos minutos, arrancaron las vacaciones. Históricamente, va llegando el 9 de julio y ya empezás las vacaciones del receso de invierno. Que en esta oportunidad, en Mendoza es desde el 12, porque a ver, formalmente arrancan desde el 12 de julio hasta el 25 de julio, y para algunos se estiran unos días más, no la semana completa. Esto nos pidieron desde la Dirección General de Escuelas que aclaráramos, porque en principio se difundió que los chicos iban a tener una semana más de vacaciones por las jornadas institucionales. Lo que aclaran desde la Dirección General de Escuelas es que esas jornadas no se van a extender durante toda la semana y que probablemente se lleven adelante el lunes, martes, y están viendo si el miércoles. Todavía eso no está completamente definido, así que lo vamos a estar compartiendo con ustedes cuando tengamos la información concreta. En el marco de todo esto, José Tomás, el Director General de Escuelas, dice nosotros queremos volver con más presencialidad. A ver, las clases van a volver tal cual están al día de hoy. La idea es ir cambiando a medida que vayan avanzando en este segundo semestre y pensando también en la variante Delta y en el avance de la pandemia. Además, lo tiene que plantear en el Consejo Federal de Educación, porque no es una decisión que pueda llegar a tomar la provincia de Mendoza por sí sola, sino más bien es un planteo para ver si pueden habilitar más presencialidad. Lo que se ha hablado de todas maneras es la posibilidad de que esta mayor presencialidad se den en lugares más alejados, que hoy tienen el sistema de burbuja, pero muchas veces desde la DGE han manifestado para qué mantener el sistema de burbuja cuando son cursos más alejados, que tienen pocos chicos, que necesitan del contacto con la escuela, entre otras cosas. Escuchamos a José Tomás, el referente de la DGE aquí en Mendoza, que ayer decía. Bueno, la vuelta a clases ahora después del receso va a ser igual que como lo dejamos ahora, ¿no es cierto? Sí vamos a trabajar en el Consejo Federal para intentar. Todo depende cómo continúe la pandemia. Si las condiciones se dan, la idea es tener la mayor presencialidad posible, pensar septiembre, octubre y noviembre con alguna forma de que los chicos, sobre todo, como siempre dijimos, sectores más vulnerables y los más chicos, estén más en la escuela, las configuraciones van a ser distintas. Septiembre, octubre y noviembre del año pasado bajaron los casos. Bueno, no bajaron, pero fue un tiempo que mejoró. Y sobre todo vamos a tener, la gran mayoría de los docentes, esperemos, con el esquema completo de vacunación, ¿no? ¿Se podría, por ejemplo, normalmente en las escuelas hay una semana sí, una semana no? ¿Se podría llegar, por ejemplo, a que vayan 30 chicos de nuevo juntos? Bueno, eso no depende de mí, solamente eso depende de los protocolos y de la cantidad de chicos en cada aula, ¿no es cierto? Si los casos vienen en bajas, ¿podríamos terminar este año de esa manera? Ojalá. La propuesta es volver, no sé si con 30, la propuesta es volver a tener mayor nivel de presencialidad. Hoy hay escuelas que tienen 100% de presencialidad porque tienen menos chicos y es modificar los protocolos. Ahora no vamos a hacer algo solo en este sentido. Lo que nosotros queremos es estar preparados para que si en septiembre los números son mejores, tener una opción, ¿no es cierto? Esa opción la tenemos que construir, no solo con el Consejo Federal, sino también con los mismos docentes. Bueno, y esta noche juega La Selección. A las 10 de la noche. Sí.